Con ganas de Arrigo veremos, atención al remate sobre el arco, gol, 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 de la Academia Deportiva, Cantolao, golazo de Pastorini, se animó a pegarle el delantero que había ingresado en el segundo tiempo, en un tremendo tiro libre, encuentra el empate Cantolao con Pastorini, Cantolao 1, Alianza Lima, 1, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Golazo de Pastorini, le pega bien, hace la curva por arriba de la barrera, Campos llega a manotear el balón, pero nada más, con esto Cantolao logra el empate a falta de 6 minutos para el final. ¿Qué final, ah? Estamos en 40 y más, ataca Alianza, ahora con el Tato Rojas encontró el empate Cantolao.